Hacia las 6 de la tarde de este miércoles 17 de julio se registró un nuevo atentado sicarial en Barranca Bermeja que le cobró la vida a un joven. El hecho se presentó en la Manzana 4 del barrio 22 de Marzo de la Comuna 3 de la ciudad, cuando Jesús Flores, de 26 años, se encontraba atendiendo su barbería. El cuerpo del joven quedó tendido en el suelo a la entrada del establecimiento comercial. Se conoció que era conocido en la zona como el costeño, pues era natural de la ciudad de Cartagena. En un informe preliminar de las autoridades dieron a conocer que al llegar al sitio se observó un cuerpo tendido dentro de la barbería con seis impactos de arma de fuego. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre este hecho y cabe resaltar que en el sector se cuenta con una Cámara de la Policía Nacional que les permitirá dar con el paradero de los responsables de este hecho. Esta sería la víctima fatal número 85 por atentado sicarial en lo corrido del año 2024.